Así es, el último partido de play o de ascenso se salda con la victoria del equipo local. No veas cómo está esa, ¿no? A ver, es que luego la mandan a algún sitio y se quejan de que le digan cosas. Hombre, pero que te atrapas a la luz. Ya, pero la ponen a toda así rubia, guapísima, normal. Madre mía, qué fuerte. ¿El qué? Mina, de 12 años de edad, acaba de abandonar su estudio tras quedarse embarazada de su marido, un hombre 40 años mayor que ella. Ella es una de las muchas niñas hindúes... Qué asco, de verdad. Yo es que no puedo creer que existan cosas así. Es fuerte, sí, pero también es verdad que allí es normal. Nueva lapidación en Kabul. Una mujer de 38 años ha sido condenada por adulterio y sentenciada a muerte. Qué barbaridad. Sí, pero para ello es lo normal. Guapa. ¡Deportera! ¡Quién fuera micro! ¡Vente conmigo! ¿Y qué espera? ¿Y eso ha pasado toda la vida? Eso ha sido lo normal, sin más. Es que cada cultura es un mundo. Esas cosas son normales. Es normal. No debería ser normal.